Durante su primera semana de funcionamiento, el nuevo grupo táctico anti-extorsión, integrado por 70 hombres y un componente de inteligencia, entregó a la ciudadanía los primeros resultados en contra del autodenominado Grupo Delincuencial de Betaña en la Comuna 13 San Javier. Este grupo eran los responsables del cobro de extorsiones a pequeños y medianos comerciantes, transporte público formal e informal, empresas de distribución de alimentos, constructores y comunidad en general de los barrios Belencito, Belencito Corazón, Villa Laura, Betaña, La América y Barrio Cristóbal. El recién creado grupo táctico a través de 10 diligencias de allanamiento y registro logró la captura de tres delincuentes que estarían involucrados por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión, desplazamiento forzado y tráfico de estupefacientes. El secretario de Seguridad y Convivencia, José Gerardo Acevedosa, destacó sus rápidos resultados. Está la respuesta oportuna, contundente de haber lanzado este grupo. En menos de una semana ya han dado dos golpes contundentes. Como su nombre lo indica, es un grupo táctico de respuesta rápida frente a estos fenómenos de la extorsión que afectan la ciudad. Felicitarlos no solamente al grupo, sino especialmente a la ciudadanía que ha facilitado que ellos operen oportunamente gracias a la información que nos están brindando. Según las autoridades, entre los capturados están el segundo cabecilla al estado, señalado por presuntos homicidios, desplazamientos forzados y cobros extorsivos a las rutas de buses. En lo corrido del año, en el Valle de Aburrá han sido capturadas 10 personas por este delito. Desde ahora, la Alcaldía de Medellín apoyará la nueva creación de estos grupos tácticos especializados en delitos de alto impacto.